Saludos a todos, preparaos para una cita con fútbol de muchos quilates. Soy Miguel Ángel Román y me voy a encargar de la narración. Y a mi lado, una leyenda, DJ Max. Apasionante encuentro el de hoy. A un lado, Spicy Boys, que lo dará todo contra el Madlax. Como siempre, aquí tienes a tu experto, en tu juego favorito a tu lado para ayudarte en lo que pueda. Vamos a disfrutar del partido. Partido interrumpido, estaba en posición irregular. Allá vamos con el esquema de Madlax. Con Allison en portería. Virgil van Dijk será el líder de la defensa con Ronald Araujo como líder de la ZAC. Y el empapé será la principal amenaza arriba que saldrá de inicio con el portugués Tio Gocho. Tiene que salirle. Y acaba dentro. Tiene que salirle. Y la aprovechan el rechace para marcar. ¡Gol! Caballero Si le apetece, puede seguir avanzando por la banda Sacarán desde el lateral Fernan Mendy Estérico para Fernan Mendy Un centrito es lo que necesita esta acción Obstaculiza su avance y acaba robándole el balón Péker Regalo de Llorente Diogo Jota A ver, a ver, ¿qué se inventan aquí? Pues sí, van bien, pero hasta aquí ha llegado la cosa Buen detalle, a ver qué hace ahora Recupera la posición cerca de la portería rival El balón sale Como saben los aficionados que no van a tener muchas oportunidades como esta Mira qué fiesta tiene montada con este córner Y pierde la pelota Nico Williams Tiene hueco para colgarla Balón para Valverde Este es Valverde Va a tirar, va a tirar Los aficionados no estarán demasiado contentos viendo a su equipo conceder tanto espacio para dejar presionar al rival Buen balón en campo contrario Fiesta Llegamos al medio tiempo y es hora de recuperar fuerzas en los... El Spicy Boys tiene la misión de darle la vuelta a la tortilla en la segunda mitad Péker Aunque vaya perdiendo, construye la jugada con paciencia La Filtra, zona de peligro Fede Valverde La deja atrás como quiere Y smita el balón Buena posición para el centro Regatea como si no costara Se la deja ahí La juega, dijo Williams Balón que sale despedido tras el bloqueo Dante Caballero Quedan 20 minutos para que esto se acabe Dante Consigue robar el balón Dante Caballero Esta puede ser buena La pierna salvadora del zaguero para evitar el gol Valverde Mendy Mendy La juega Nico Williams Fernan Mendy Oye a mano, un centrito al área Valverde con el balón Aprovecha el espacio del otro lado Puede quitar el partido, ¿no? ¡Gol! 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 Han marcado el gol de la tranquilidad Se ponen dos arriba Y esto se va a acabar Con este ya se pone dos a cero Con este ya se ponen dos a cero Con este ya se ponen dos a cero ¡Gol! 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 Un minuto de tiempo añadido ¡Gol! 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 ¡Hay tiempo para más! Finalmente ha ganado el equipo de fuera ¡Gol! ¡ ending noises! ¿ tanks Werk luca Gracias.